Amén, amén. Sí, me gustaría que vayan tomando notas porque ya se me olvidan las cosas, pero ustedes me lo van a estar acordando, así que bendiciones a ustedes, un placer estar nueva vez con ustedes y vamos a orar para entrar en detalle, Padre gracias por permitirnos estar aquí una bendición especial en esta tarde noche, bendice la iglesia grandemente, bendice este encuentro dirijo Dios lo que nos vayan a escuchar de manera sincrónica y asincrónica que este tema pueda ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás, en el nombre de Jesús Amén Voy a entrar en detalle de una vez, saben que he aprendido algo así en la vida y lo que he aprendido es que nadie nace por casualidad, usted no nació porque nació, usted nació porque Dios tiene un plan para usted y cuando tú naciste naciste con un plan debajo del brazo, ahora hay una pregunta que usted se va a hacer en la mente y yo se la voy a responder de una manera desilusionadora pero después lo voy a ilusionar, la pregunta que usted se hace en la mente es cómo yo saber cuál es el plan que Dios tiene para mí porque, por ejemplo el plan que Dios tiene para Francisca no es el mismo que tiene para Daliel no es el mismo que tiene para Wilson es diferente al de Perla es diferente al de Tula, son planes todos distintos, ahora cómo yo sé cuál es el plan que Dios tiene para mí, aquí viene la mala noticia Dios no te puede decir el plan por las siguientes razones la primera maravilloso es que ese plan Dios lo hizo desde antes de tu nacer y si tú no le has nacido, cómo Dios te va a decir el plan, es decir, vaya tomando nota, el plan estaba para ti desde antes de tu nacer ya Dios tenía un plan para ti lo segundo, por qué Dios Dios no te puede dar el plan no te puede dar el plan es porque el plan es tan amplio porque el plan que Dios tiene para ti abarca cada segundo, cada minuto cada hora, cada día, cada mes cada año de tu vida Dios lo tiene diseñado que yo quiero que toque a cada minuto cada segundo, cada hora de tu vida que yo quiero, ese plan está diseñado ahí entonces eso es demasiado grande imagínese que usted vaya a durar 70 años de vida cómo usted va en su mente a sostener un plan de minutos, segundos, de 70 años muy grande entonces, no sé si recuerdo la primera razón ustedes me ayudan, me la escriben si se me olvida la primera razón a mí se me olvidó bueno, parece que a ustedes se me olvidó también se la voy a acordar pero me la escriben la primera razón es que usted no había ah, sí exacto, Lilian, gracias eso es, qué bueno que me ayudan con esta memoria esa es la primera razón que usted todavía no había nacido y entonces Dios no se lo podía dar la segunda razón es que el plan de Dios es tan amplio que no cabe en la mente humana y uno sí te puede maravillarte entender que el plan que Dios tiene para ti es tan amplio que no cabe en tu memoria la tercera razón y aquí no se me ofendan es que todavía estuviera discutiendo con el primero imagínese usted dama, la voy a tomar de ejemplo pero no se me ofendan la voy a tomar a Perla que tengo confianza con ella imagínese Dios le dice Perla el plan que tengo para ti es que tú tengas los cabellos rizos y Perla dice ay sí, sí, rizos, rizos y después se devuelve y dice Señor ¿y por qué no me lo pone mejor un poquito largo? y después se devuelve y dice Señor pero me gustaría que tú y ya estuviera discutiendo con el primero y entonces imagínese por eso Dios conoce tanto y no se pone a discutir con nosotros el plan esa es la tercera razón pero yo como que olvido la primera era ayúdenme se me olvidó la primera me detuve se me olvidó ah, ya me acordé es que el plan estaba para ti desde antes de tu nacer vaya cuando es la tercera porque la segunda ya me acordé la segunda es que ese plan es muy amplio y no cabe en una mente humana y la tercera es que todavía estuviera discutiendo con el primer ser humano diciéndole te voy a poner a nacer aquí no Señor pero ponme a nacer allí y esas cosas ahí está entonces esa es la tercera razón pero hay una cuarta que yo se la voy a decir y yo quiero que mediten en él la cuarta razón es que en el plan que Dios tiene para ti hay cosas fuertes hay cosas que a ti no te van a gustar hay golpes fuertes contra ti y te pudiera atemorizar y por eso Dios prefiere no decírtelo y entonces ese plan está guardado ahí y hay una quinta razones por la cual Dios no te da el plan y esa me la guardo para mí dice Elian que todavía estuviera discutiendo con el primero entonces ahí estuviéramos entonces esa razón la tengo ahí el plan de Dios está de antes de nacer es muy amplio todavía estuviera discutiendo con el primero y la cuarta hay cosas en el plan que nos atemorizarían desde antes y Dios prefiere llevar la entrada y ahora entonces yo me he confundido más y lo he confundido más porque la pregunta era ¿y cómo yo saber el plan que Dios tiene para mí? si no me lo puede dar por esas razones que dijimos pues yo te voy a dar un secreto maravilloso el plan que Dios tiene para ti te lo va dando parte por parte que es como lo podemos asimilar parte por parte en el sentido que por ejemplo cuando Dios mire yo leí en el libro Camino a Cristo una declaración que me sorprendió decía en el Camino a Cristo que Jesús en la tierra no tenía un plan sino que Dios le iba dando el plan día a día él amanecía en la noche orando y Dios le decía lo que había que hacer al otro día por eso ustedes ven que dice la Biblia y le era necesario iba Jesús Camino a Galilea pero le era necesario pasar por Samaria ¿a qué? vamos a Samaria no sé el padre me dijo que tenía que ir a Samaria y cuando va a Samaria se encuentra con una mujer sentada y dice con esta mujer porque el padre me dijo que tenía que hablar es un proceso por ejemplo cuando Jesús está allá dice que le llega un mensaje le dice mira tu amigo Lázaro el que tú amas está enfermo naturalmente la reacción es que él vaya pero entonces él va el padre le dice no detente un día ¿para qué? yo no sé se detiene un día detente dos días detente tres días detente cuatro días al cuarto le dice ahora vamos entonces ahora él va entendiendo paso por paso el plan porque era 100% humano por eso el libro de Hebreo capítulo 5 versículo 7 dice hablando así dice y Cristo en los días de su carne ofrecía lágrimas y ruego al que podría librarlo de la muerte y él era escuchado por su reverente sumisión es decir Cristo iba sometido al padre y el padre iba diciendo las cosas que iba haciendo día para lo que debía hacer día por día día por día por eso es importante nosotros aprendamos a conocer el plan de Dios día por día cuando te levantas ora señor que tenemos para hoy y entonces tú vas caminando yo no sé si te ha pasado que tú dices mira yo quería irme por esta calle y me fui por esta y aquí encontré a una persona que necesitaba algo que yo que yo podía beneficiarle yo no sé si te ha pasado que algún día dice yo no quería ir a a a no quería entrar al chat a porque iba a predicar Miguel Ángel Suero y él me aburre y cuando entra dice ah pero mira yo tenía un tema para mí en ese instante y así es porque Dios va guiando paso por paso y esa es la clave entender el plan de Dios señor hoy voy al trabajo dime cómo quiere que me vista dime cómo quiere que a quién quiere que hable tiene alguna persona que necesita pónmelo en mi camino y el señor va guiándote paso por paso y ese es el proyecto del plan de Dios ahí si no sé si me van entendiendo lo primero decía que Dios no te puede dar el plan por cuatro razones a ver si me acuerdo ya la primera porque era antes de nacer la segunda usted me va a decir si está bien la segunda era porque el plan es muy grande y no cabe en una mente humana la tercera porque todavía estuviera discutiendo con el primero y la cuarta porque la cuarta se me olvidó ah ya me acordé de la cuarta la cuarta es porque en ese plan de Dios hay cosas que no te gustan ahora cómo entender el plan de Dios viviendo día a día momento a momento en comunión con Dios y ahora viene la parte que yo quiero que también grabe en tu mente si tienes que anotarlo o lo anota mira esto el plan que Dios tiene para ti se compone de los siguientes elementos Dios tiene un plan para cada uno de ustedes pero a ese plan de Dios Dios te va a dar herramientas ¿qué son las herramientas? son las fortalezas son los dones los carácteres son hasta las debilidades que Dios pone en ti para que tú puedas cumplir el plan Dios quiere que tú seas un artista pues Dios pone en ti la inclinación al canto pone en ti la entonación va poniendo todas esas cosas entonces Dios tiene un plan y a ese plan le da herramientas pero a esas herramientas le pone condiciones ¿qué son las condiciones? las condiciones son las cosas que tú debes cumplir para que aplique bien las herramientas para que se cumpla el plan por ejemplo Dios quiere que tú seas un misionero y te dan las condiciones para tú salir a predicar pero si tú en vez de salir a predicar te quedas en tu casa entonces el plan no se va a cumplir es decir entonces tiene que estar armonizado el plan de Dios las herramientas y las condiciones las condiciones son las reglas Dios me da por ejemplo el don de canto para que alabe su nombre pero en vez de yo alabar el nombre de Dios y que muchas personas vengan a los caminos de Dios a través del cántico pues me pongo a cantar canciones seculares entonces no se va a cumplir el plan de Dios por eso para que el plan de Dios se cumpla tiene que tener esas eso es así mismo Salome tiene que tener eso un plan herramienta y debe tener condiciones ¿qué pasa? a este muchacho desde antes de nacer le habían dado el plan cuando este muchacho nace le dicen a su padre ese es el plan que yo tengo para él el plan que yo tengo para él es que él sea el libertador de Israel y va a ser el libertador de Israel y lo va a lo va a liberar de los filisteos yo no sé si ustedes pueden imaginar la noticia yo creo que ustedes se trasladen la noticia que va a venir un libertador que lo va a liberar de los filisteos miren los filisteos eran un pueblo tan fuerte que le llamaban los judíos le llamaban los cubas invencibles era un pueblo gigante le llamaban el pueblo avispa era un pueblo tan terrible tan atemorizante que cuenta la historia que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en vez de llevarlo por el camino de los filisteos Dios lo lleva por otro camino para que no se atemorizaran viendo a los filisteos miren que cosa más terrible usted va a encontrar a los filisteos que en el desierto de Israel ahí estaban ellos usted va a encontrar a los filisteos que también estaban allá cuando David van a encontrar a los filisteos cuando van a encontrar a los filisteos atacando cuando Josué todo el tiempo el pueblo casi nunca podía con estos hombres porque eran terribles fue el pueblo que más más difícil se le hizo liberarse a los israelitas pero ahora llegaba la noticia que Dios tenía el plan de que el pueblo comenzaba a ser liberado por los de los filisteos y yo no sé si ustedes podrían ver las emociones vamos a ser liberados de estas personas vamos a ser liberados y para eso Dios iba a levantar un libertador y a este libertador que Dios lo iba a levantar ya Dios tenía algo especial para él le dio su plan el plan que Dios tenía para este libertador era que mira voy a levantar a este muchacho las herramientas que le voy a dar a este muchacho es que le voy a dar tanta fuerza que nadie va a tener tanta fuerza como él ni en su historia este muchacho va a ser lo más fuerte lo más fuerte que puedan ver esa era esa era las herramientas que tenía ahora esas herramientas tenían unas condiciones y atento a las condiciones que tenía las herramientas para cumplir esas condiciones esas alcanzar el plan tenía que cumplir estas condiciones primero este muchacho no podía beber vino ni sidra segundo este muchacho no podía allegarse a ninguna mujer tercero este muchacho no podía bajo ningún concepto cortarse el pelo este muchacho debía cumplir todas esas condiciones ahí está entonces el plan liberar al filisteo las herramientas fortaleza la condición no beber vino ni sidra no llegarse no llegarse a una mujer no comer cosas inmundas y no cortarse el pelo yo creo que ya deben saber de quién hablo verdad si alguien sabe de qué hable me lo escribo porque yo hasta eso borro así sí gracias a Dios que ustedes están ahí ah ya me dijeron gracias que es de Sansón gracias gracias mi gente miren y entonces este muchacho creció y yo no sé si ustedes podían imaginarse conmigo vayan conmigo con los vuelos de la imaginación trayendo a este muchacho para que cada vez que vean a ese muchacho tú ves ese que va caminando ahí es el que no va a libertar ese es el libertador este muchacho este muchacho todo el mundo lo veía y decía wow miren este muchacho en la escuela no tenía enemigos lo que tenía era amigos porque era un muchacho con una fuerza increíble este muchacho en su escuela si iban a jugar béisbol todo el mundo quería jugar del equipo de él si iban a jugar baloncesto todo el mundo quería jugar del equipo de él si iban a jugar a la lucha libre todo el mundo quería del equipo de él porque era la sensación del bloque era eso me acuerdo cuando yo estaba bien jovencito yo no era muy dotado de belleza y ahora mucho menos eso se ha ido extinguiendo con el tiempo y al lado de mi casa se mudaron unos muchachos que iban para Estados Unidos y ellos venían a esperar que llegara la cita venían del campo y se mudaron al lado de mi casa que muchachos más hermosos se convirtieron en la sensación todo el mundo iba a mi casa porque ellos habían al lado de mi casa a visitarme pero ahora para acercarse al muchacho y ya ustedes saben y donde quiera que yo caminaba iban los muchachos como andaban conmigo ahí en todo el mundo todas las chicas iban a saludarme y amistad conmigo es más y la cosa se dio tan fuerte que uno de ellos estaba para inscribirse en la misma aula y en el mismo curso donde yo estaba ya ustedes saben cómo se llenaba mi casa para acercarse allá y estos muchachos eran una sensación y en el tiempo que ellos estuvieron allá yo también fui una sensación porque estaba al lado de ellos y brillé un poquito como dirían ustedes los dominicanos ahí entonces fui una media sensación ahí en ese tiempo pero así pasaba con este muchacho Sansón la sensación donde quiera que iba la sensación ahí estaba el libertador el libertador y saben algo especial Dios lo colocó en una ciudad llamada Timar que quedaba a la entrada de Soar Soar era una ciudad israelita que lo habían tomado los filisteos pero Timar era una frontera es decir cuando vinieran a entrar a Israel ahí estaba en Soar ahí estaba el libertador no podían entrar lo puso en la misma puerta todo listo para triunfar pero saben que hermanos queridos un día este muchacho se cansó de tanta emoción y quería aventura salió a visitar al pueblo filisteo y cuando salió a visitar al pueblo filisteo allá había una chica la muchacha le llamó la atención la miró a los ojos le gustó la muchacha le atrajo pero había un problema para poder acercarse a esta muchacha había que beber vino y sidra y recuerdan que la primera condición es que él no podía beber vino ni sidra pero a él le interesaba a esta muchacha así que ahora había un problema en su vida o el plan de Dios o no cumplir con esta condición ahí estaba el problema se miraba a uno y a otro y dijo saben lo que voy a hacer yo no voy a violar el plan de Dios yo voy a guardar el plan de Dios por un tiempo y después lo voy a retomar y entonces bebió vino y sidra y se acercó a esta muchacha noten como una cosa va llevando a otra hermanos queridos y yo quiero meditar en eso Dios tenía su plan pero también le tenía sus condiciones y él decidió guardar el plan de Dios para por un tiempo hermanos queridos cuántos jóvenes cuántos amigos hemos visto irse de la iglesia diciendo voy a tomar una vacaciones voy a irme por un tiempo cuántas personas hemos ido a visitar y te dicen no yo estoy alejado de la iglesia pero no estoy alejado de Dios cuántas veces hemos escuchado eso quiero decirle algo los hijos de Dios no toman vacaciones en esta tierra en el evangelio los hijos de Dios sus vacaciones estarán eternamente guardadas pero en el reino de los cielos aquí los hijos de Dios están para cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí no hay vacaciones aquí no hay espacio para pecar aquí no hay espacio para devolverse aquí lo que hay es tiempo para cumplir el plan de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros y este muchacho decidió ese día hacer eso luego se llega a esta mujer ya ha violado la primera condición y entonces venían las otras condiciones había otra condición que decía que él no podía comer cosa inmunda un día de esto salió mató un león luego encontró al león con un panal de abeja pegado al león lo despegó comió y le dio a sus padres y ya miren como el plan de Dios que estaba guardado que comenzó con no comer vino ni sidra se fue se fue violando poco a poco poco a poco se fue porque ese es el asunto gradual luego entonces las cosas continúan y ya este muchacho ustedes conocen la historia que había una tercera condición y cuál era la tercera recuerdan cuál era la tercera condición de este muchacho la primera no debía beber vino ni sidra la segunda no podía comer cosas inmundas había una tercera no podía llegarse a una mujer y había una cuarta que no debía cortarse el pelo y hermano cortó el pelo las cuatro condiciones las violó ya el plan de Dios estaba cortado porque el libre albedrío nos permite eso y ahora yo quiero que ustedes imaginen esto este muchacho fue tomado como juguete este muchacho fue tomado como burla este muchacho fue llevado al calabozo este muchacho le sacaron los ojos y allá está en el calabozo porque a eso nos va llevando cuando violamos cuando damos la espalda al plan que Dios tiene para nosotros cuando rompemos las condiciones yo creo que ustedes imaginen conmigo ahora el pueblo llorando porque el libertador que ellos tenían no había cumplido las condiciones para el plan que Dios tenía pero ahora yo quiero que ustedes imaginen conmigo a este muchacho metido en el calabozo sin cabello sin ojo allá haciendo juguete siendo burla ahora le llegó a la mente este muchacho metido en lo más profundo del calabozo todas las cosas que desperdició en su vida y ahora quizás hubiese estado allá en el calabozo diciendo wow a esta hora están mi iglesia reunidos en el grupo pequeño a esta hora debe tenerse algún tema y quien me mandó alejarme de eso yo estuviera metido ahí escuchándolo este muchacho que ya le había perdido el sabor a la sociedad de jóvenes ya le había perdido el sabor a la escuela sabática le había perdido el sabor al culto divino ahora ya en lo profundo comienza a valorar esto ahora ya en lo profundo comienza a decir wow por qué por qué por qué yo quiero decirte esto yo quiero esto tú lo grabas en tu mente ni por curiosidad te salga de los caminos de Dios porque los lamentos son muchos yo creo que esto grave en tu mente cuando tú caminas cuando tú caminas esos jóvenes esos adultos esas personas se quedan mirando y en su anhelo ellos quisieran ser como tú eres no te quede lo que tú eres de ser un hijo de Dios porque eso anhelan todos ellos y te miran allá yo creo que ustedes imaginen conmigo este muchacho allá sin ojo sin cabello con el plan destrozado habiendo caído a lo más profundo habiendo decepcionado su familia habiendo decepcionado su pueblo habiendo decepcionado a Dios y allá en lo más profundo el calabozo hizo una de las oraciones más grandes que podía hacerse y el libro de jueces en el capítulo 16 que fue nuestra lectura bíblica la registra cuando allá él comenzó a orar y comenzó entonces a preguntar señor será que hay oportunidad para mí señor será que yo puedo volver a retomar será que puede haber un encuentro yo sé que fallé señor yo sé que no cumplí yo sé pero habrá alguna oportunidad para mí esa desesperación allá esa entrega esa oración profunda esa oración la oración más sincera de su vida le había hecho a oscuridad la oración más sincera de su vida le había hecho en un calabozo la oración más profunda de su vida le había hecho mientras estaba preso y entonces mientras oraba vino un gran misterio que pasaba desapercibido por todo dice el versículo 22 que mientras estaba el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado ahí entonces se entendió que la misericordia de Dios es grande ahí entendió y ahí entendí yo que no importa cuán lejos tú hayas caído todavía Dios está dispuesto a retomar el plan que tiene para tu vida ahí entendí que no importa si hemos fallado si nos volvemos a Dios Él es capaz de conectar nuevamente con nosotros para reactivar reanudar recomenzar el plan que tiene para nosotros si nos hemos desviado y oramos profundamente no importa que tan lejos nos hemos desviado todavía Dios apuesta a nosotros todavía Dios confía en ti todavía Dios todavía Dios echa echa su mano por ti todavía Dios lo hace y lo hizo con este muchacho el cabello lo comenzó a crecer y cuando llega ya que el cabello lo comienza a crecer allá lo lleva todo el mundo lo tiene como un juguete pero nadie se ha dado cuenta que su cabello ha crecido nadie se ha dado cuenta de que de que este muchacho estaba renovado porque hacer un encuentro en lo más profundo en lo más secreto que tenía con Dios y cuando llega allá le dice este muchacho que lo sostiene mira mientras ellos se burlan yo quiero que tú hagas algo conmigo tú me puedes sostener entre las dos columnas que estoy cansado y ahí entonces yo entiendo que este muchacho el plan de Dios se había restaurado en él cuando dice ¿sabe qué? muera yo pero también mueran los filisteos porque yo nací para cumplir el plan de Dios y el plan de Dios era que los filisteos murieran y fueran destruidos para que no atacaran a mi pueblo y así lo hizo murió él pero murieron los filisteos y el plan de Dios se cumplió y la prueba de esto de que el plan de Dios se cumplió es que en la galería de la fe usted encuentra a este muchacho es que en Hebreo 11 usted lo puede encontrar ahí a Sansón pero hermanos queridos lo que me pone a meditar es esto allá murió allá el héroe estaba destrozado su familia llegó lo tomó su pueblo lo enterró pero qué distinto podría haber sido si nuestro héroe no viola las condiciones que Dios tenía para él qué distinto hubiese sido si nuestro héroe condiciones sencillas que se la dio desde antes de nacer la hubiese cumplido y yo quiero decirte esto en esta ya tarde noche y yo quiero que esto se te quede grabado en tu mente yo quiero decírselo a Benjamín y a Berkey a Elena a Carlos a Flores a Francesca yo quiero decirlo a Gloria a la propia Perla yo quiero decírselo a cada uno de ustedes quiero decirle a Iris a Neyria a Karen a Lilian a Luz a Mark a Mercedes a Minerva a Percy a Salome a Tula a Wilson yo quiero decirle esto Dios tiene un plan perfecto para ti y en ese plan que Dios tiene para ti tienes condiciones por favor yo no sé qué tan lejos te ha ido de cumplir el plan pero eso no es una razón para no volver a reconectarte con Dios Dios puso dones puso talento en ti para edificación de la iglesia y para glorificar su nombre no sé qué tanto ha descuidado tus condiciones que Dios te puso pero en esta tarde noche Dios está dispuesto a empezar de nuevo Dios está dispuesto a recomenzar de nuevo Dios está dispuesto a hacerlo como que nunca ha fallado porque mi Dios en eso tiene mala memoria mi Dios en eso es capaz de olvidar y comenzar como si tú nunca lo hubieses fallado y entonces hacer de ti una nueva criatura tú sabes cuáles son tus dones tú sabes cuáles son tus talentos tú sabes cuál es la cosa que Dios puso en ti tú sabes en lo que Dios hace que se glorifique a través de ti Dios te dice en esta tarde retómalo nuevamente retómalo hazlo y vuelve a repetirte algo y no quiero que te quede en tu mente ni por curiosidad salga afuera a ver lo que se está haciendo ni por curiosidad guarde el plan que Dios tiene para ti ni por curiosidad tome vacaciones sino que más días se acercan con más fervor cumple el propósito de Dios en tu vida y mañana muy pronto escuchará del cielo decirte bien hecho siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor porque ahí está la parte que te guardé sabes qué sabes qué la parte que te guardé el plan de Dios que tiene para ti comienza en esta tierra pero continúa en el reino de los cielos continúa por toda una eternidad y yo me gozo ver a mi señor cuando me mire humanamente hablando solamente hay un capítulo en la biblia que dice que Dios canta y está por allá en el libro de sofonía y yo me emociono cuando y me gozo a veces me sale de llorar cuando escucho leyendo ese libro que dice Dios está en medio de ti como poderoso guerrero se regocijará en ti cuando ve a cumplir el plan y dice cantará para ti lo que más me emociona es que eso es lo que le llaman en teología un atropocornismo dice callará por amor ha visto tú algunas veces que la emoción te llega tan bonita y las palabras no te salen de ahí de tantas cosas que tú quieres decir de emoción en ese día Dios te mirará cantará y cuando te vea dice la biblia que callará de amor solamente te abrazará y te dirá gracias por haber cumplido el plan que tuve para ti en esta tierra ahora prepárate a recibir lo que tengo para ti en el reino de los cielos sueña con eso pon en práctica el plan que Dios tiene para ti desarrolla los dones y no te preocupes por los demás de eso se encargará tu Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde que el rostro de Dios resplandezca sobre ti que te acompañe siempre que Dios alce a ti tu rostro que Dios ponga en ti paz sale aquí contento diciendo Dios su plan y mi plan Dios tiene un plan para mí y gloria a Dios que te escogió tú la gloria a Dios que te tomó a ti Francisca que tomó a Karen gloria a Dios que tomó a cada uno de ustedes para cumplir el plan que él tiene en esta tierra Dios te bendiga Wilson Dios te guarde que el rostro de Dios resplandezca sobre ti que te acompañe siempre que Dios alce a ti tu rostro que Dios ponga en ti paz Dios tiene un plan especial para ti no le falle porque yo quiero verte en el reino de los cielos para que tú me cuentes tu plan y yo te voy a contar el mío porque el plan es diferente para cada uno de nosotros que Dios te guarde mi gente Dios te bendiga Dios te bendiga oremos Dios y bueno que estás en los cielos Padre te agradecemos infinitamente esta oportunidad de estar hablando contigo gracias Dios porque me hace comprender que tiene un plan para mí gracias Dios porque tú dices que tiene un plan para Tula que tiene un plan para Wilson que tiene un plan para Edgar que tiene un plan para David que tiene un plan para Karen que tiene un plan para Lilian gracias Dios gracias porque tiene un plan para Perla gracias porque tiene un plan para cada uno de los que aquí estamos Señor yo no sé cómo pero bajo la dirección del Espíritu Santo hoy hacemos pacto de cumplir el plan que tú tienes para nosotros úsalo Dios enteramente como tuyo hazte nosotros vacía para tu honra y tu gloria aquí estamos oh Dios que ninguno de los que estamos aquí volvamos atrás sino que avancemos hacia la canal celestial permite Dios que cada uno de los que aquí estamos si hay alguien que se siente en esta tarde un poquito desconectado de ti si hay alguien que se ha sentido en esta tarde un poquito alejado de ti si hay alguien que se siente que te has fallado que se has sentido desanimado que hoy al entender que tú tienes un plan especial que hoy al entender esto puedas reconectar con el agua de vida puedas reconectar con el Dios que sana que salva y que da vida eterna gracias padre unge este grupo con el poder del Espíritu Santo bendice la iglesia que cada uno representamos y gloríficate en ella padre gracias mi señor gracias 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 en el nombre de Jesús amén 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 estuve generalmente en verano voy allá y eso pero voy con unos compromisos hechos voy a ver si saco un día para estar con ustedes y conocerlo personalmente voy a ver cómo hago si lo puedo voy a hacer el esfuerzo a ver si lo puedo hacer el próximo año así que me la pareceré de sorpresa solamente para conocerlo no para exponer así que tranquilo Dios le bendiga